Efectivamente, las cifras de la pobreza en el Perú nos llaman a una fuerte reflexión, pero también generan un fuerte remesón en el gobierno de Dina Boluarte. Vamos a hablar de cómo fue de caliente la sesión del Consejo de Ministros ayer, cuando el jefe interino de INEI le llevó y le mostró a la presidenta las cifras de terror. Lori, esto ha generado todo tipo de reacciones. Los ministros veían ayer durante el Consejo de Ministros realmente sin poder creer cómo hemos empeorado en este reto, que la verdad es un reto que tienen todos los países, sacar de la pobreza a sus ciudadanos. Para el año 2023, es el último año que se ha medido este indicador de pobreza monetaria, 9,8 millones de peruanos. De los más de 30 millones de habitantes que tiene nuestro país, 9,8 millones de peruanos viven bajo el umbral de la pobreza. Y cuesta decirlo, pero el umbral de la pobreza tiene un monto. ¿Con cuánto viven esos peruanos que están en una condición de pobreza monetaria? Con 450 soles aproximadamente, Lori. Esa es la cifra. Si tienes ese nivel de ingreso y gasto, sobre todo de gasto per cápita, estás en la condición de pobreza. La verdad que estas cifras, si se comparan incluso con el año 2022, hablamos de 600 mil peruanos que se suman y que hacen ese total de casi 10 millones de compatriotas en esta condición de vida. Una condición, por supuesto, difícil y que también nos debe llevar a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza. Hablamos de personas que pueden dedicarse a vender algo y que la economía no les ha permitido que el negocio avance, que la venta avance, que juntan dinero para el día, para cubrir alimentos, para cubrir los gastos de hijos, si hay carga familiar. Vamos a escuchar algunos testimonios de personas que en la informalidad están en la calle intentando eso, intentando por lo menos mantenerse por encima del umbral de la pobreza. Este es parte del reportaje de nuestro compañero Jason Latorre recorriendo las calles buscando esos testimonios de los peruanos que la luchan día a día, Lore. Después te voy a contar estas cifras de terror al detalle, pero primero una percepción ciudadana de lo que es batallar en el día a día para ganarte el pan. Vamos a escuchar eso. La mayor parte que somos madres solteras y no tenemos sorpresa. A veces se vende y a veces no se vende. Y algunos que vivimos en una casa alquiler. ¿Ahora las ventas qué tal están? Total, bajo, bajo, bajo. La pandemia se bajó la venta, mucho, mucho no vendemos. Hasta ahorita no recupera lo que vendía antes de pandemia. Antes era venta, ahora no solamente para comer. Peor, cuando estoy a tus hijos sin colegio no te alcanza nada. ¿Guarda cuánto? ¿10 soles? Soles, a veces 15 soles. Así nos guardamos. ¿Guardaba 50? Sí, antes guardábamos 50. Así como ambulante yo trabajo, lo que sea tengo que defenderme para poder mantener mi familia, para poder cualquier gasto. Por ejemplo, en una casa pagamos agua, luz, hay otras cosas pagas. Testimonios de compatriotas que luchan día a día para llevar un pan a la casa y que viven este fenómeno de lo que ha sido malos años en lo económico, malos años en lo político. La inestabilidad política termina también costándole al país crecer económicamente y esto está ligado directamente a la pobreza. Si un país no crece en industria, en economía, en generación de empleos, es más difícil para cada peruano llegar a fin de mes. Cuando hablamos de la pobreza, hablamos de esta situación de 3 de cada 10 peruanos, poniéndolo en cifras sencillas, Lore, viven con menos de 450 soles al mes. Esa es un poco la foto que nos ha mostrado el indicador. En el año 2022 estábamos mejor, estábamos con 27% de pobres, que incluso ya es una mala nota. Ahora estamos cerca del 30%, por eso decimos 3 de cada 10 peruanos. Se le lleva este informe al gobierno de la presidenta. Reacción este mediodía del premier Gustavo Adrián Sen. Ojo que estas cifras remecen a cualquier gobierno, porque si hay un indicador que muestra cómo avanzan los países, es el indicador de cuántos de tus ciudadanos tienen esta condición de pobreza. El premier responde desde la región Loreto y dice el gobierno toma esto con responsabilidad, pero el 2023 fue un año muy difícil en lo económico y era previsible que aumentara la pobreza. Vamos a escuchar esta declaración del premier Gustavo Adrián Sen. El objetivo toma estas cifras dadas a conocer por el INEI con absoluta responsabilidad. El año 2023 fue un año particularmente singular. Primero, los violentos extremos estuvieron paralizando nuestro país por meses. Luego tuvimos también el YACU, que nos afectó de manera significativa. No podemos dejar de considerar que el año 2023 fue un año en recesión. Si tuvimos una caída tan brusca en el proceso de crecimiento económico, era de esperar que esto impacte directamente en la pobreza. Primera reacción pública del gobierno, que ayer en Consejo de Ministros conoció esta información. Lore, hay una característica que incluso hace más dramática esta historia. Las personas, los peruanos que han caído en esta situación de pobreza se concentran en su mayoría en las ciudades. La pobreza ya no es ese mito del Perú rural, digamos. La pobreza ya no es esa imagen de un peruano alejado de la ciudad, sobreviviendo como puede. La pobreza hoy por hoy tiene rostro de ciudad, tiene rostro de urbe. Lo explica bien un economista, el gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, Víctor Fuentes, con quien conversé esta mañana y explicaba qué significa la pobreza monetaria y por qué se concentra en las ciudades. Atención, Lima y Callao. Allí la cifra de peruanos que viven con 450 soles al mes o menos se ha duplicado. Vamos a escuchar a este economista. La monetaria se define para aquellas personas cuyo gasto promedio es de 446 soles. Una de las principales características de esta nueva pobreza, de esta pobreza de 29% que enfrentamos en 2023 es que es mucho más urbana de la pobreza que enfrentábamos hace una década. La pobreza en Lima y Callao, en Lima metropolitana y en Callao, ha pasado de 14% a 29%, o sea, más que duplicado. Por supuesto hay regiones que siguen siendo, digamos, todavía bastante más pobres y tienen niveles de pobreza por encima del 40%, como por ejemplo Cajamarca, Loreto, Pasco y Puno. Esta era la información que por lo menos te daba una característica de la última medición. Cada vez las ciudades tienen más peruanos que sobreviven económicamente. Y lo que al final decía el economista también Lore, cuatro regiones tienen, no tres de cada diez peruanos pobres, cuatro de cada diez peruanos pobres, ¿no? Cajamarca, Loreto, Puno, algunas de estas regiones, Pasco, la cuarta región que tiene esta nota desaprobatoria. Y la verdad es que cuando vemos estos reportes preguntamos, ¿qué se hizo mal? Todo. O mejor dicho, ¿quién hizo mal las cosas? ¿Alguien hizo algo bien? Porque esas cifras son lamentables, porque además te evidencian el problema que la situación de pobreza se ha incrementado de manera drástica desde antes de la pandemia, porque toda la vida le echaban la culpa a la pandemia, no es que la pandemia nos mató, la pandemia nos mató. No, la situación no se ha logrado revertir, incluso ya post pandemia, los precios del cobre, el precio de los metales está alto. Nosotros como país minero, idealmente, hubiésemos podido aprovechar mejor esa coyuntura y sin embargo no hemos aprovechado nada. Sí, hubo crisis política, pero tampoco es que los que han estado en el poder en diferentes etapas han logrado generar ni siquiera riqueza, por lo menos menos pobreza. Exacto. Lore, si comparamos las cifras del 2023 con las del 2022, te decía, 600 mil peruanos han caído, han perdido esa condición, que podríamos decir peruanos que viven con más de 500 soles, han perdido esa condición, viven con menos, tienen que vivir con menos, 600 mil peruanos, es más o menos 14 estadios nacionales llenos de gente. Es esa la cifra de peruanos que han sido golpeados por el flagelo de no tener una vida digna, de no poder llegar a fin de mes con más de 446 soles, que es en lo que se cotiza la canasta esencial, cuando hablamos de alimentación, por supuesto. Complicadísima la situación, Lore, pero te decía, ¿a quién responsabilizamos por esto? A las personas que toman las decisiones, a la clase política, pensamos directamente en palacio de gobierno, pero hemos venido de, o tenemos un gobierno que entró prácticamente en el 2023, tenemos quizá también la resaca de un gobierno de Pedro Castillo. Yo le intenté preguntar a este economista por dónde veía la fractura, ¿no? Y me dice, cosechamos lo de Castillo, vivimos lo de Boluarte, y la verdad es que no solo la responsabilidad está en palacio, la responsabilidad también está en el Congreso, que no legisla para atraer inversiones privadas, que no legisla para levantar de alguna manera la economía, que más bien hace leyes populistas para un sector minúsculo de la población que sobrevive mucho mejor que los peruanos en condición de pobreza. Vamos a escuchar esta otra parte de la conversación que tuve con el economista Víctor Fuentes. Yo creo que estamos cosechando lo que hemos sembrado desde Castillo, y pasando por supuesto por todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos dos años con el presidente David Novaluarte. Las perspectivas de inversión eran, a inicios del 23, apuntaban hacia una recuperación de la economía, y finalmente todo se desvaneció y terminamos con un crecimiento negativo. Y acá hay que ser bastante claros, es responsabilidad del Ejecutivo, pero también del Legislativo. Volver a niveles de pobreza prepandemia podría tomarnos fácilmente entre 17 y 20 años. Si crecemos al 3%. Si crecemos al 2%, eso puede llegar a ser 35 años. Bueno, ahí estaba entonces la mirada de este economista que hablaba probablemente de lo que todos entendemos, cómo la inestabilidad política de nuestro país nos está costando salir adelante, nos está costando sacar a esos peruanos de la pobreza y empujarlos hacia una clase media que pueda tener un buen puesto de trabajo, o por lo menos un puesto de trabajo digno, que pueda estar en la formalidad, que pueda tener algunos beneficios para mantener a la familia y para, en general, vivir de manera digna, Lore. Ese es un gran problema y hay más también, porque hay cifras dentro del detalle que ha presentado el INEI. No quería hoy marearlos con números, sino más bien darles la facilidad de entender esto de la mejor manera. Peruanos sin agua gestionada de manera segura. Peruanos que no tienen un acceso al agua de calidad. 73,7%. 3 de cada 4 peruanos no tienen acceso a agua de manera segura. Eso también es pobreza. Por supuesto. Anemia en niños menores de 3 años. 43%. 4 de cada 10 niños menores de 3 años tienen anemia. Eso también es pobreza, Lore. Ahora, ¿quién estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Estamos hablando de que la presidenta Dina Boluarte, en el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, estaba obligada a presentar resultados positivos para el país. Y no lo hizo. Ahora, ¿por qué miramos solo al gobierno? Tenemos que mirar al gobierno, tenemos que mirar a los ministros de Economía, pero también a uno de los ministros que acompaña al gobierno de Dina Boluarte desde el inicio, al ministro Julio de Martini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Me parece que por allí están faltando explicaciones de qué vamos a hacer para revertir esto. Y además, escuchaba ya al ministro Morgan Quero, que además es probablemente hoy en día el principal vocero de gobierno de cara a la cercanía que tiene con la presidenta Boluarte, hacer una explicación, pues, estas reales maravillosas. No, es que la presidenta, cuando fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, hizo esfuerzos denodados. Las cosas serían mucho peores si ella no hubiera sido la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ya, pero si esos esfuerzos denodados no dieron ningún resultado, al contrario, no fue peor, ¿qué cosa hizo de ser presidenta? Sabiendo la crisis que se venía, ¿dónde estuvieron las estrategias prioritarias para atender esta situación? Y por otro lado, Perú Libre le toca hacerse cargo de este desastre, porque no vale venir a decir no, 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 nosotros solo respondemos por Castillo o tampoco respondemos por Castillo. La fórmula era Castillo-Boluarte. La sucesión constitucional de presidente a vicepresidente fue del señor a la señora. Que ahora no les guste, no la quieran reconocer, ese es otro problema. Pero concretamente ellos los pusieron en la plancha, el pueblo votó por ellos, todos en mayoría fueron elegidos como presidente y vicepresidenta y es Perú Libre al que le toca hacerse cargo, porque además bancada en el Congreso tienen. Sentados en la mesa directiva están. ¿Y qué han hecho de cara a políticas para revertir situaciones de pobreza, de anemia, de desnutrición? Absolutamente nada. No solo, ellos decían, no más pobres en un país rico. No, concretamente hoy no hay clase media en el Perú, porque la han matado, porque están aquellos que tienen mucho, que siguen siendo privilegiados y están aquellos que están en la línea de la pobreza. Exacto, y cada vez son más. Eso es lo preocupante. La idea de los países es que esa tasa de pobreza vaya reduciéndose y eso no ha pasado. Está ligado, por supuesto, también hay algunos otros factores que inciden en esto, los precios altos de los alimentos en el 2023, cuando se decía, no, los precios van a dejar de crecer en el primer trimestre del 2023. Recién hace un mes tenemos la inflación controlada. Eso también, de alguna manera, dañó esta situación, termina generando más pobres en el país, porque las personas que tienen menos ingresos son quienes más gastan en alimentación. Claro. Destinan más de su presupuesto a alimentarse, que es básicamente, digamos, la primera necesidad, asegurarte la comida. Y así en ese escenario tienes nuevamente, mirando al ministro Julio de Martini, en el caso de Jalí Warma, todavía tienes niños a los cuales no les llega el desayuno, que les va a llegar próximamente, que Jalí Warma... Jalí Warma en la pandemia dejó de repartirse en las escuelas, no hubo escuelas, volvió la presencialidad, no regresaron a Jalí Warma, y esas fueron políticas de quién, quién estaba en el ministerio, de ministro y viceministro. Entonces, no vengan tampoco a lavarse las manos o contarnos una película diferente, porque los datos están, los nombres siguen siendo los mismos, y no hay ningún cambio. Ha aumentado la anemia, ha aumentado la desnutrición, por, en parte, la falta de atención a Jalí Warma. Sí, quizá la falta de buenos cuadros técnicos que saquen al país adelante con políticas públicas. Esto tiene que ver con el manejo de gobierno también, tiene que ver con la estabilidad política, con cuánto duran los ministros en el cargo. Pensábamos que sí era importante, pero mira, el ministro de Martini tiene buen tiempo en el cargo y los resultados muestran que no se ha avanzado allí, más bien hemos retrocedido. Lore, el gobierno está empezando a hacer mesas de trabajo y desarrollo en las regiones. Ojo con este giro de timón en lo que puede ser el relacionamiento con las regiones desde la capital. Teníamos en la semana, inicios de semana, al ministro de Economía en Huancabelica, prometiendo proyectos. Ahora tienes al Premier, al ministro del Interior, a la ministra de la Mujer, en la región Loreto también. Pero te digo, esto ha sido un remesón fuerte para Palacio de Gobierno y ayer lo sintieron así en el Consejo de Ministros. Por supuesto, el gobierno tenía de antemano estas cifras, pero también hubo todo un ida y vuelta con el INEI para poder presentar estas cifras. Vamos a ver primero las imágenes del Consejo de Ministros. Ayer, el momento exacto en el que le mostraban a la presidenta estas cifras de terror, estas cifras que, te digo bien, remesen a un gobierno con poca popularidad. Bueno, ahí precisamente estaban mostrando este cuadro de la pobreza multidimensional, donde aparece esta cifra escalofriante de tres de cada cuatro peruanos sin agua gestionada de manera segura. Esto también toca al Ministerio de Vivienda, por supuesto. La vivienda digna también es algo que está en el tema de pobreza. Mira la expresión de la presidenta. Mira la expresión del Premier enfrentándose ante estos números. Bueno, ¿qué pasó? Ayer y aquí, el ministro de Martini, intentando elaborar, intentando desarrollar estos malos resultados, que directamente le ponen una nota desaprobatoria en la cartera. Directamente lo jalan. Tampoco pueden estar tan sorprendidos. Es como cuando vas al examen, no has estudiado nada, no te sabes la lección y te recontrajalan. No puedes estar de verdad sorprendido. ¿Por qué los resultados tendrían que haber sido mejores si la falta de gestión ha sido evidente? Bueno, en este Consejo de Ministros Loré estuvo Peter Abad, el jefe de INEI. Digamos, la cabeza es encargado, es un jefe interino de INEI, porque hay todo un problema para designar a los jefes de INEI. También se vive un proceso ahí muy tenso en cómo el gobierno designa a esta cabeza, digamos, de los números, de las cifras, de la estadística en el país. Se supone que tenía que tener un buen tiempo para explicarle al gobierno y mostrarle las cifras. Al final fue una exposición corta, de 10 minutos, la que hizo el jefe de INEI ante los ministros. Y esta situación generó preocupación en los miembros del gobierno. Pero INEI ya había convocado para hoy una conferencia de prensa donde presentaba este reporte. En la noche cuando se conoció un comunicado que suspendía abruptamente la conferencia de prensa. Por supuesto, las especulaciones corrieron, dijeron por qué el gobierno ha frenado la conferencia de prensa. Vamos a ver en tres momentos este ida y vuelta que hubo en INEI convocando una conferencia y después suspendiéndola por motivos de fuerza mayor, entre comillas. Este fue el aviso, el cartel de INEI diciendo mañana, 11 de la mañana, mañana por decir hoy, 11 de la mañana presentamos los resultados de pobreza monetaria en el Perú, incluso algunos especialistas citados allí. Peter Abad a la cabeza, el jefe de INEI. Mira lo que publicaba la cuenta oficial de INEI en la noche. Dame el siguiente aviso. INEI informa que por razones de fuerza mayor la presentación de los resultados sobre pobreza ha sido suspendida hasta la próxima semana. Finalmente, publican y dicen no, retrocedemos, vamos a entregar los resultados, serán publicados. No habrá conferencia de prensa, pero publicaremos los resultados 10 y 30 de esta mañana, lo que de hecho hicieron. Los resultados son públicos, los números son públicos, pero ¿por qué retrocedieron en la conferencia de prensa, Lore? Bueno, todo indica que el premier Adrián Zen, en el entendido de que eran cifras muy complicadas y de que escuchó por un lapso de 10 minutos al jefe de INEI, decidió postergar desde PCM esta conferencia de prensa para preparar una respuesta de gobierno, para que los números sean presentados con una respuesta de qué vamos a hacer. Lo que puede ser entendible, pero de todas maneras queda mal, INEI, Pero si lo hubieran comunicado así, una cosa es que lo comuniques así, como todo en la vida, no es qué sucede, sino cómo lo comunicas, que expliques y que seas transparente. Se supone que han convocado a un vocero, a alguien especializado en explicar cosas, cuando además el primer vocero debería ser el premier, pero bueno, ahora tenemos dos voceros que además dan opiniones distintas a veces sobre los mismos temas, pero en todo caso no lo dijeron, dijeron fuerza mayor que van a maquillar las cifras, se presta a la especulación y eso no le hace bien tampoco, nunca una conferencia de prensa de INEI ha tenido tanta publicidad como gracias a lo que sucedió. Exacto, normalmente INEI es una entidad técnica que libera reportes, aquí repasamos todos los primeros días de cada mes los precios de los alimentos en los mercados, hace un buen trabajo INEI, pero claro, cuando tiene una cifra tan polémica, un número tan difícil de asimilar para un gobierno con baja popularidad, desde el gobierno decidieron suspender esta, o por lo menos postergar una semana, esta conferencia de prensa, al final tratando de arreglar la situación, liberando la documentación, liberando estas cifras. El canciller Javier González Solaechea cuenta un poco cómo fue la presentación de estos números de terror, ayer en el Consejo de Ministros dice, yo solo vi dos diapositivas, tenía que salir a hacer unas llamadas. ¿Los índices de pobreza económico se vieron en algún momento en el Palacio de Gobierno? Sí, sí, se vieron. Me ausenté ayer tres veces en distintos momentos de la sesión, yo vi un par de diapositivas, pero mientras salía y entraba. Todas las estadísticas del desarrollo humano y de la evolución de los índices económicos abarcan la pobreza multidimensional, si sube, si baja, se focaliza en regiones y no veo por qué en este caso haya tenido que ser distinta. Mira ahí lo que dice el canciller, que por cierto debe tener una agenda tremenda, que no está necesariamente sentado en el Consejo de Ministros, está llamando por teléfono a otros cancilleres, decía, estoy impulsando la candidatura de Alberto Borea. A pesar que la foto estaba, en la foto publicada por Palacio estaba al costado de la presidenta. Claro, entonces lo que tienes ahí también, Lore, es un error en la propia percepción del canciller, que dice, la pobreza se focaliza en regiones. No, no. Precisamente las cifras nos muestran que la pobreza está concentrada o está creciendo, se está duplicando el número de peruanos que viven con 450 soles al mes en Lima y en el Callao, en el entorno urbano. Los espacios que considerábamos más desarrollados en nuestro país son los espacios que ahora tienen a la gente sufriéndola, luchándola, sudando para conseguir el pan. Esa es una situación crítica y de momento no ha habido una respuesta clara del gobierno. La presidenta hace mucho no habla, Lore, también para preocupación de algunos que dicen en qué momento sale a plantear un cambio de ruta, en qué momento sale a poner, de alguna manera, una voz en la opinión pública, a controlar un poco el debate que se les está yendo de las manos. El problema, además, es que la imagen de la presidenta está más vinculada a la superficialidad, a la ostentación, al gasto o al préstamo superfluo que concretamente a estos problemas esenciales. La presidenta viene de la crisis del Rolex a la crisis de la cirugía estética y de pronto te salen estas cifras y dices, oye, es que de repente no estás concentrado concretamente en estos temas, más aún en un contexto donde el IPE dice que si seguimos creciendo al 3%, revertir estas cifras de pobreza nos tardaría 20 años. Eso es increíble, Lore, eso es increíble, pero es así. El país necesita crecer a 5% para que avancemos. No nos está sirviendo estar pegados al 0%. Necesitamos dinamizar la economía, atraer inversiones, la inversión privada genera empleo y eso es lo que permite a la gente vivir dignamente. Esto no lo están entendiendo los políticos, esto deberían leerlo bien los políticos, porque aquí también se cosecha y se juega la elección para el 2026. Las presidenciales del 2026 y las regionales y municipales que vamos a tener ese año, Lore. Tremendo el tema de pobreza. Yo sé que puede ser tabú hablar de eso. A nadie le gusta hablar de lo difícil que está la situación económica. Nadie le gusta hablar de bolsillo. A veces esas discusiones se hacen a puerta cerrada, a baja voz, pero esto es algo, es una fotografía del país. Haríamos mal en mirar a otro lado. Tenemos que abordar estas cifras por más doloroso y triste que sea tocarlas al aire. Es esencial, los niños tienen que comer adecuadamente, no pueden estar desnutridos e incluso situaciones de violencia dentro de los hogares se gestan a partir de problemas económicos. De allí esa frase que dice cuando la plata se va por la puerta, el amor sale por la ventana. Eso genera muchísimos problemas en las familias, en los niños, en los adultos, estrés, situaciones preocupantes con la salud mental. Es un tema general, no es un tema mínimo. La plata...